Música Soy Silvia Elizabeth Marelli y estudio licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Música Tiene como pilar fundamental comprender al ambiente en todo su contexto, desde lo físico, desde lo químico, desde la visión humana y bueno, integramos muchos conceptos que nos ayuden a comprender qué procesos se dan, por qué, para qué. Podemos integrar muchos conceptos de distintas disciplinas, combinar una salida al campo con un análisis en laboratorio, entendiendo mucho más el lugar donde vivimos y buscando estrategias para mejorar este lugar en donde estamos insertos. Música Podemos desenvolvernos en el ámbito de la gestión, es decir, trabajar en entidades municipales, privadas, en docencia, tanto universitaria como secundaria, en investigación, haciendo estudios de impacto, de impacto ambiental, haciendo inventarios de diversidad de riqueza. Hay una chica que trabaja en una central atómica. La diversidad de empleos en los cuales uno puede incursionar es bastante grande. Música He elegido estudiar en la UNCE, en esta universidad, porque lo primero que he tenido en mente ha sido algo relacionado con la naturaleza. Y me he encontrado con que la UNCE tiene esta carrera y he decidido no buscar nada más, digo, está en mi ciudad, he decidido apostar por una educación estatal, he aprendido muchas cosas y brinda muchas oportunidades la UNCE. Música Para ejercer esta profesión creo que lo fundamental es que la personalidad esté dispuesta a lo que venga, al desafío de decir, bueno, mañana toca muestreo monte adentro en el monte Santiagoña Espinosa y bueno, hay que mandarle. Mañana toca día lluvioso, igual hay que muestrear, bueno, hay que mandarle. Mañana toca oficina y bueno, a la oficina, sentarse con el matecito, procesar datos. Es una multiplicidad de ambientes como ecólogos en los cuales estamos. Música Si te gustan las ciencias naturales y la investigación, esta carrera es para vos. Si te gusta viajar, explorar y cuidar el ambiente, esta carrera es para vos. Música Para sentirme realizada en mi profesión, me gustaría poder en algún momento realizar un aporte significativo que tenga sentido a la administración del ambiente urbano en mi ciudad. Actualmente desperdiciamos muchas energías, tenemos mucho potencial para ser una ciudad más verde, con más arbolado y de esa forma atenuar el impacto de las temperaturas elevadas. Y bueno, falta un poco más de decisión en la parte de gestión de nosotros como ecólogos involucrarnos en esa realidad. Entonces, bueno, ese es uno de mis desafíos personales de poder aportar aportar al bienestar del ambiente urbano, más precisamente de mi ciudad. Música 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 Música